Bienvenidos al taller de cuentos de la literatura artificial. Este es el video correspondiente a la segunda sesión. En esta sesión esperamos que hayan leído la Biblioteca de Babel, que es un cuento muy conocido, escrito por Jorge Luis Borges. Es un cuento clásico de la literatura latinoamericana. Y tenemos nuestro primer texto artificial, que tiene un título gigantesco, Traducción Automática de Muestra 1 de Ejemplo de Generación GPT-2. Entonces la idea es, en la primera sesión exploramos esta idea de que las computadoras pueden escribir. Aquí empezamos a explorar cómo podría ser esto. Entonces, el cuento de la Biblioteca de Babel es un buen inicio, porque supone esta colección gigantesca de textos aleatorios. Entonces, ahí impone un mecanismo de aleatoriedad y de todo lo que se puede escribir, se puede escribir y será escrito y está en algún lugar. Y entonces vemos, Borges explora de una forma excelente las consecuencias de pensar de esa forma. Esta idea de que lo único que tenemos que hacer es poner palabra tras palabra y todas las combinaciones ha sido muy recurrentes en varios aspectos. Existe este mito o esta... No sé bien cómo llamarlo, pero es esta idea de que un grupo de monos, los cuales estén cerca de una máquina de escribir y que estén tecleando incesantemente durante muchísimo tiempo, donde ese muchísimo tiempo puede ser infinito, en algún momento habrán escrito todo lo que haya que escribirse. Entonces, se parece mucho a la biblioteca de Babel. Y ese mito también ha sido explorado en muchos lados. Por ahí les pongo un gráfico de los Simpsons, donde toman ese mito. Por supuesto, es poco impráctico. Es básicamente uno de los mensajes que nos está dando Borges. Pensar en escribir todas las combinaciones. Sin embargo, podemos... Hoy en día, las computadoras pueden aprender a no escoger todas las combinaciones, sino escoger una palabra que vaya de acorde a las anteriores. Entonces, eso ha sido muy exitoso. Y de ese tipo de técnicas, sale nuestro segundo texto, que es esta muestra de un texto generado por este modelo que llaman GPT-2. Adicional a eso, el texto fue hecho en inglés, fue generado en inglés por esta computadora. Nosotros tomamos la libertad de pasarlo por el traductor de Google, este servicio de web muy famoso. Entonces, estamos inmersos en dos capas de mecanicidad. La primera que se generó por una máquina y la segunda que se tradujo por una máquina. Entonces, será interesante escuchar su opinión sobre este texto y qué les parece, cómo están escribiendo las máquinas el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!